Oiga mi socio Oiga mi socio Oiga mi cumbila Le voy en camacalo Lelola Enfílame pa' los ancoros Como le gilo Este butín Cuando mi men era intiquitín Y ya empezaba a rodar Fachi tunja mergoyal Y hoy no me pudo tirar Vaya pa' ya, óyelo Lelola 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 Lelala Y en Niche que facha rumba Aunque diñe bien su gira Cuando va a ganar la pira Lo atará la arranche El Nietzsche que va a charrufa E cuando posique el engome Lo atara la arache Aunque el niño es bien su chira Lo atara la arache Y que ina que ina la noche Lo atara la arache El Nietzsche que va a charrufa Lo atara la arache El Nietzsche que va a charrufa E si facho un javer con ñampio Lo atara la arache Mira cómo no, mira cómo no, mira cómo coge la noche Lo atara la arache Caída, 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 lo coge la noche Lo atara la arache El negro que monta coche Lo atara la arache ¡Ey! 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 El Nietzsche que va a charrufa Pero Belén, pero Belén, pero Belén lo coge la noche Lo atara la arache El negro que monta coche El negro caballero y su coche El negro caballero y su coche Lo atara la arache ¡Ey! 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 Le jomito, maldotes el negro caballero y su coche Lo atara la arache El negro caballero y su coche El negro caballero y su coche El negro caballero y su coche Lo atara la arache ¡Ey! México, michael. Y mi fama que me pääse mi fama que me myths No sé qué Lo atara la arache Lo ataba la arache Lo ataba la arache El grano mismo Lo ataba la arache Caca y Gancón siempre están contentos Caca y Gancón siempre están contentos Nacieron de menos allá en Monteadento Nacieron de menos allá en Monteadento Caca y Gancón siempre están contentos Caca y Gancón siempre están contentos Nacieron de menos allá en Monteadento Nacieron de menos allá en Monteadento Ellos solo son, ellos solo son Los chicos pilluelos haciendo maldades Allá en Monteadento Por ser como son, por ser como son Siempre están contentos Nada les molesta allá en Monteadento Nada les molesta allá en Monteadento Caca y Gancón siempre están contentos Caca y Gancón siempre están contentos Nacieron de menos allá en Monteadento Nacieron de menos allá en Monteadento Caca y Gancón siempre están contentos 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 Caca y Gancón siempre está contentos Caca y Gancón siempre están contentos Quien quemo su sillón de bimbre El cacique no sabe quien quemo su sillón de bimbre Ay con tantas maldades que hacen el cacique ya esta medio loco Con tantas maldades que hacen el cacique ya esta medio loco Tangán dice que lo hizo Gangón Tangán dice quien lo hizo fue el otro Tangán dice quien lo hizo fue el otro Canta y el amor, siempre estamos lejos Canta y el amor, siempre estamos lejos Canta y el amor 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 Canta y el amor